Música Me llevabas conversando, me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado, a la vera del camino No sabes lo que ha pasado, ayer en Jerusalén De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste, a mi aldea de Mahú Por la casada de Mahú, un peregrino iba conmigo No le conocía en realidad Ahora sí, en la presión del mar Antes digas que se ha muerto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres, al sepulcro fueron de alba Me dijeron que algunos otros, hoy también allá buscaron Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste, a mi aldea de Mahú Por la casada de Mahú, un peregrino iba conmigo No le conocía en realidad Ahora sí, en la presión del mar Que tardíos corazones, que ignorancia los prometan En la ley ya se anunció, que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria, escogiera la ficción En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús Nuestro corazón al día, a la vista de Mahú Por la casada de Mahú, un peregrino iba conmigo No le conocía en realidad Ahora sí, en la presión del mar Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea Y a la luz del sol poniente, pareció que se muriera Quédate para cero, ponte a la mesa y bendice Y al destello de tu luz, en la bendición del pan Mis ojos conocerán al amigo de Mahú Por la casada de Mahú, un peregrino iba conmigo No le conocía en realidad Ahora sí, en la presión del mar No le conocía en realidad No le conocía en realidad